Yo no tengo horas sindicales ni cobro nada por ser un elevado sindical de la sección ni tengo ningún tipo de politismo. Mi nombre es Sergio, yo trabajaba de repartidor de comida a domicilio y yo me acercé al sindicato por un problema en el trabajo. Las condiciones eran bastante lamentables, hacíamos horas extras que no nos pagaban, nos pagaban menos cantidad de las nóminas, sin disfrutar vacaciones, cambios de contratos, etc. Ya casado con su situación decidí venir a informarme cómo actuar en el trabajo. Me recomiendan que vengan a firmar las nóminas porque no recibo esa cantidad y la empresa lo que hace es despedirme. O sea, de hecho me dicen que o firmo la nómina o que me echan a la calle. Yo me mantengo, me niego y al día siguiente me hacen el despido. El sindicato mantiene cuatro reuniones con la empresa, denunciando que las condiciones que tienen no son legales, etc. Y me vuelven a readmitir ya con un contrato indefinido y respetando la jornada, el salario y las vacaciones. Después, como al mes o así, decido legalizar una sección sindical y apuntando una tabla reivindicativa donde pido mejoras para todos, como que a todos le haga el contrato indefinido, el respeto de vacaciones para todos los compañeros, el uniforme obligatorio que tiene que dar la empresa y unas condiciones decentes en las motos. Y al tiempo lo que dice la empresa es hacer una modificación sustancial de contrato. Me reducen mi jornada laboral a un tercio. Acabaría ganando unos 100 euros, cosa que con lo que eso no vive nadie. Entonces me niego a aceptarla y me dicen que o la acepto o a la calle. Y me dan, me voy a la calle. El tema es que ellos me excusan en que no tienen trabajo. No tienen trabajo y con la última reforma laboral lo que me hicieron, que es una modificación sustancial de contrato, pueden despedir así. Entonces, abaratando el coste del despedido realmente. Entonces ya decidimos, pues, tomar nuestras opciones o riquetes informativos de los tres restaurantes que tienen. Para que todo el mundo conozca las condiciones en lo que tienen a sus trabajadores. Después de un tiempo parecía que estaban bastante enfadados y en un piquete en concreto salieron dos de los hermanos, de los dueños, a aliarse a golpes. A golpes conmigo directamente y con otro compañero. A mí me sale directamente, me da un puñetazo y me quita una bandera. Y ese sería, a palos, con el resto de compañeros que estábamos allí. Mientras que otra mano me pega a mí. Me pega una paliza. Literal. Continúa pidiendo la remisión. Los sindicatos lo que pide siempre. Y ellos han ido elevando la cantidad de iniciativas. Y al final, pues, se ha llevado un acuerdo con una cantidad bastante superior a la que correspondía de iniciativas. Y es que hay un apoyo muy grande que me han dado los compañeros del sindicato y la gente de fuera. Que se han volcado conmigo totalmente sin conocerme prácticamente nada hasta que vine aquí. Eso sí que hizo mucho de la gente. Yo hubiera venido aquí igualmente si pudiera volver para atrás porque lo que me ha demostrado la CNT es que luchando se consiguen las cosas. Encima, nadie cobra por ello. La CNT se niega a tener subvenciones del Estado. Ni a tener horas sindicales. Todos decidimos, hasta diariamente. Nadie es más que nadie. Y sí, yo vendría aquí igualmente. Yo creo que merece la pena pelear. O sea, ya solo por dignidad. De que te estén pisoteando todos los días. Yo creo que merece la pena pelear totalmente.